Bienvenidos a mis años en el capítulo pasado Estamos en un nuevo video de la Suta En el capítulo pasado Escapamos de los pueblos Y ahora la sesión acabamos de tener ¿Qué? Déjame ir, cobarde Sí, cobarde ¡Oh, fácil! ¡Oh! ¡Va! ¡Toma! ¡Nunca! 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 ¡Maldito! ¿Qué le pasa a tus hijos? ¡Recupére la minuto! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Alto a mí! ¡Mantete abajo! Bueno, chicos, voy a hacer una pausa Bueno, chicos, voy a hacer una pausa Así es como lo mejor que va a abrir acá Bien, ve Ve si puedes Tengo que la repita con él ¿Es que no está abierta? No Hay alguna cosa que te saldrá mejor ¡Ey! Ya empezó a aspirar un poquito ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Yo de ocasiones siento que cuando estás abriendo el postón se te quedan atolados los dedos ¡Oh! ¿Qué me decís, papá? ¡No, no! ¡Pero igual! ¡Ah! 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 ¿Y esto qué es? ¡No me voy a dar más! ¿Será? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! No sé qué es Vamos a hacer otra pausa Bueno, chicos, voy a hacer otra pausa Yo no estoy condenando a la derecha ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! chicos voy a hacer otra pausa ok chicos chicos regresé y acá hay 3 tipos que nos van a intentar notar no se si atacarnos o dejar que se vayan yo preferiría para para pasar un solo patadillo a ver oh fuck me es el tipo tiene un corte en el volo todo ay no ves no le sabes a cualquier lado ok chicos regresé escucha los cazadores ah como si hay cazadores acá vamos a usar este coctel monotope para cargarle a... o para, no, no usan mi bomba de vehículo bien acá tengo para hacerme cosas si si dos tiros no fuck me lo tengo ja 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 gente re no diablo chicos regresé recién acabo de matar un tipo con la excepción en sota y ahora estoy tratando de ganar ahí ¿Muerto? ¿Quién alguien más? Delibio. Voy a hacer otra pauta. Al borde del universo y de vuelta. Resiste y sobrevive. Disculpa. Está muy tarde. El cómic que estoy leyendo eso dice leerlo después de una gran batalla. Resiste y sobrevive. Sí. Ok, chicos, regrese. Sí, y ahora sí nos veía un bar de putos. Los tipos que me sobraban. Voy a hacer otra pauta. Ok, chicos, regrese. No sé con esa tabla. Bien. Sí. Marguémoslo de aquí. Bien. Ya han ido. Otra pauta. Ok, chicos, regrese después de un buen rato, después de largo rato. Y acá estoy con George tratando y poniendo esto acá. No es porque sí, sino que porque puede haber algo. Y sí. Uy, es un símbolo. Bueno, bueno, vamos a ver. Estamos en un minuto que es 6.50. Por lo que todavía tengo tiempo. Pensaba en hacer en este video dos partes para no tener... Para así no tener que ir a agarrar a los proyectos. Pero bueno, por ahora no. Así que voy a hacer otra pauta. ¿Por qué, chicos, regrese? ¿Estoy? 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 ¿Esto es algo? ¿Estoy? ¿Estoy? Diablos. ¡Hagámoslo! ¡Oh, Dios mío! Ok, chicos, regresé después de un larguísimo rato. Y ahora estoy tratando de abrir este elevador, ya que él dice que voy a partir. Vamos a entrar acá. ¿Qué? ¿Puedes decir que es Alfonsina? Ok, un segundo, chicos, ahora vuelvo. Ok, chicos, volví. ¿Llegamos hacia dónde llegó a eso? Sí. ¿Le avisaste? Joqui, que soy yo. ¡Rosy! ¡Yo llego a Érica! Alfonsina. Eh, Alfonsina, perdón, perdón, perdón. No escucha, Joqui. ¿Qué? No escuchas. ¡Rosy, yo llego a Alfonsina! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Fuck no! ¡Ahora sí! ¡Venga! 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 ¿Enojado? ¿No te querías bañar? No, te quería poner un calzoncillo y todo el marroco. ¡Mira! ¡Está sucia! ¡Ay, qué campeón! ¿Qué es eso? ¿Eso es un calzoncillo? ¿Es un calzoncillo o no? No, 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 no. ¿Y celulares, con 10 minutos? ¿Pero el otro día? ¿Puedo ir a comprar? ¿No puedo creer que pegamos a Elia acá? ¿Ya? Ahora no sé qué hacer, ¿verdad? Estoy perdido solo. A mí no me gusta estar solo. Yo, van a matar a Elia, no sé qué. ¡Oh, me voy a mejorar! Ahora voy a dar la vuelta. A ver. Ok, chicos, voy a hacer una pausa y después... Ok, chicos, hasta aquí el video de hoy. Recién encontré varias cosas, así que las voy a... Así que, bueno, chicos, los quiero mucho. Si este video ha hecho yo una buena cantidad de likes, voy a hacer un video de... ¿Qué tipo, mamá? Que te pongo a repasar que... De 14 minutos. Así que, bueno, chicos, los... Los quiero mucho. Viense. Bye, bye. 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 ¡Gracias!